Es hembra de armas tomar, que sabe vencer el miedo Belleza espectacular, hermosa de cuerpo entero En la mafia number one, de lavado de dinero Se la voy a presentar, antes me quito el sombrero Su nombre es Sara Aguilar, la señora de acero Un comando de sicario, a su esposo asesinaron Del muerto se supo todo, las broncas ahí empezaron Enemigos de su esposo, le reclaman por su pago Y el gobierno hizo su agosto, sus bienes le confiscaron Y al estado de Jalisco, Sara huyó sin un centavo El destino nuevamente, le arremete a otra jugada Conoce a otro comandante, que se enamora de Sara Y le enseña bien el arte, del lavado de la lana Viven juntos un romance, pero de pronto se acaba Ven a muerte al comandante, y la ley inculpa Sara Por segunda vez, Sarita, huye de sus enemigos Y también de la justicia, sin delitos cometidos Solo que ella no es la misma, muchos trucos ha aprendido Y su ascenso así comienza, lavando billetes gringos A las órdenes del Teca, el mafioso más temido Su destino estaba escrito, ya no tuvo más opciones Su cerebro estaba listo, para tomar decisiones Con la mafia y su equipo, para alabar sus millones Mujer diestra en el oficio, leyenda entre los balones Y en Colombia con Pablito, conoció a su tercer hombre Sara descubre que el Teca, tiene a niños trabajando Y que cruzan mercancía, por un túnel infrahumano Eso molestó a la reina, y las broncas comenzaron Sara pacta con los contras, y al Teca se le enfrentaron Se pusieron feas las cosas, un infierno desataron La ley le declara guerra, a la señora de acero